Amar a Tlaxcala es hablar bien de su gente y sobre todo de la grandeza de este Estado. Es no abandonar el miedo ni el rechazo de nuestro pueblo. Hacer cada uno lo que nos corresponde para dar bienestar. Es el deber de quien de verdad quiere a Tlaxcala. Para hacerla crecer y transformarse en la tierra de oportunidades que merecemos. Agradezco de todo corazón la confianza y el respaldo del pueblo de Tlaxcala. Porque son las personas quienes nos dan el ánimo y la confianza de seguir transformando al Estado. Inspirados en nuestra ejemplar historia de guerreros e imbatibles que siempre nos impulsa a seguir adelante con dignidad, con justicia y con amor por los demás. Gracias.